Está la zona de Areguá, ahí está el compañero Francis Cortés con un nuevo hecho policial, bueno, tiene que ver con un caso de asalto a un comercio. Fran, buen día. Muy buenos días para vos, Patricia, para los compañeros y a toda la teleaudiencia de Noticias Paraguay, efectivamente. Y estabas hablando hace rato vos de enviar fotos de los amigos. Sí. En realidad los dueños de este local enviaron un video, pero de los amigos de lo ajeno. Los delincuentes que lastimosamente operan de vuelta y los denominados rompevidrios, Patricia. Estas personas que se encargan de romper los vidrios templados de los locales comerciales para poder ingresar. Y utilizan este tipo de elemento, piedras, para poder efectivizar el golpe. Hacen con esto también quebrar el vidrio y de esta forma logran ingresar. Las cámaras del local captaron este último golpe que se daba aquí en zona de Areguá, sobre la ruta, que va con dirección al centro de la ciudad. Y hay que decir que estos delincuentes encapuchados, por cierto, se tomaron su tiempo para poder llevarse varios de los artículos de valor que estaban dentro de la tienda. Ya estamos en compañía de la propietaria. Bueno, doña Fátima, una visita inesperada, como bien mencionábamos. Y lastimosamente se terminan llevando varios artículos de tu negocio. Sí, así mismo es. Estamos cansados de la inseguridad. Realmente esta zona es bastante visitada por estos malvivientes. Que hoy en día realmente no te da fuerza para seguir. Porque uno hace una inversión pensando... Pones deuda encima y, tipo, tenés que incluirle también en tu proyecto ya porque, tipo, que ellos van a fundir de vos tu negocio en cualquier momento. Te perjudican enormemente y lo hicieron de vuelta porque no es la primera vez, doña Fátima. No, no, es la primera vez. Es la segunda, segunda vez ya. Que la primera vez fue asalto a mano armada y esta segunda vez fueron así los nocturnos. Los cooperan aprovechando que no había nadie en el local. Exactamente. ¿Y qué se terminan llevando en esta segunda ocasión? Esta segunda ocasión llevaron prendas, calzados, artículos electrónicos, celulares, todo lo que le dio tiempo para que puedan quitar. Y no, pero solamente una persona. Vemos que son un grupo. Sí, un grupo por lo visto son porque, o sea, hoy nos visitaron entre dos. Y también hicieron así las alarmas los perritos, los perritos que siempre están acá enfrente que nosotros le damos de comer. Y ellos fueron lo que le alarmaron a los vecinos también. Pero contamos con circuitos cerrados acá en el local. En la primera ocasión, ¿dónde te habían amenazado incluso con un arma de fuego? ¿Qué se llegaron a llevar? Cuando eso me robaron dinero, dinero en efectivo, me robaron celulares, tablet y la notebook. Nos decías vos con mucha impotencia que prácticamente en esta segunda ocasión ya ni siquiera querés hacer la denuncia. No, ya no queremos más hacer la denuncia porque realmente tipo que es en vano otra vez. El tipo de los malvivientes tienen más protección de los grupos policiales, vamos a decirle eso. Ahora nos dijeron para llamar así que iban a venir a levantar las huellas y le dijimos que ya no, que ya no queremos más porque ya tuvimos una mala experiencia. Y le dijimos que así nomás íbamos a hacer la denuncia y nada más. ¿Esto no está asegurado? Y la verdad que no, no está asegurado el local. Esto va a ir todo otra vez por nuestro bolsillo, hacer otra vez nuevos préstamos y volver otra vez a trabajar. Entrepensamos así tipo algunas veces cerrar otra vez el negocio porque la verdad que te sentís re impotente así. Imagínense compañeros la impotencia también de la comerciante aquí de su pareja también que se encuentra limpiando parte del salón que quedó también desordenado con respecto a la visita de estas personas que dejan una pérdida primeramente con la rotura del vidrio. Ya ahí dejan una pérdida importante. Lo segundo cuando recorren comienzan a juntar todo lo que encuentran a paso como prendas de vestir, artículos electrónicos, calzados y otras cosas de valor que se terminan llevando. Y no es la primera vez que llegan hasta este local ubicado aquí en la ruta que une las ciudades de Aregua y Capietá, compañeros. Yo me quedo con esta frase, Fran, de la señora. Hay que incluir a los delincuentes en el proyecto, dice ella, cuando uno va a armar su negocio, incluir a los delincuentes en el sentido que sabes que van a venir en algún momento. Entonces, tenerle también presupuestado cuando rompan tu vidrio, cuando te lleven mercaderías, ¿qué impotencia uno siente cuando alguien dice eso, verdad? Efectivamente, ante la realidad que se vive hoy en día, es más claro o imposible, Pati, en cuanto a lo que nos decía también esta señora, teniendo en cuenta de que no descarta otra eventual visita por parte de los delincuentes, porque nos decía, vamos a hacer un nuevo préstamo y esperemos que en esta ocasión ya no seamos víctimas de la inseguridad.